Es difícil caminar con una mochila mal ajustada, así que creo que es lo que tenemos que ver con urgencia antes de cualquier otra cosa. Mochilas, mochilas, mochilas. Hay una gran gama de mochilas, hay una amplia gama de mochilas, hay mucho por donde elegir, por donde ver, hay mucho por donde buscar y básicamente los resultados son variados y siempre va a depender de lo que estés buscando para lo que vayas a hacer. Entonces, partir desde esa premisa de que siempre va a depender del para qué, ¿cierto? Entonces, dependiendo mucho del para qué, para lo que la vas a utilizar es la mochila que debiésemos seleccionar. Ahora, partiendo de la base, están divididas por litros, hay una identificación que tiene que ver con el litro o los hinches, que también está utilizado en muy poquitas mochilas, pero generalmente se ocupa el litro de las mochilas. Generalmente tú las vas a encontrar con la identificación que dice cuántos litros, de cuántos litros es la mochila. Entonces, bajo esa premisa existen mochilas que son de día, digamos, o las de backpack, que les llaman. Bajo esa premisa existen entonces las mochilas de día, ¿cierto? De uso de un solo día, como en senderismo, por ejemplo, o también de uso diario, también puede ser. Y son usualmente las que tienen menor litraje, o sea, estamos hablando desde los 20-25 litros hacia abajo. O sea, si no son bastante grandes. Y he traído un par de ejemplos para demostrar esto. Entonces existen las mochilas más pequeñas, como por ejemplo está por acá una Husky, que es de 35 litros. Si bien puede que se vea un poco más pequeña de lo que es, efectivamente es de 35 litros. Y es una mochila de, básicamente, de senderismo para una jornada. Alcanza quizás, dependiendo de cómo armes tu mochila, a tener también la posibilidad de tener un día con una noche. Digamos, dos días y una noche. Desde ahí también depende de cómo armes tu mochila. Y también existen casos diferentes, como por ejemplo las mochilas que están preparadas y destinadas para alguna disciplina en particular. Como por ejemplo, está esta Simon. Que hace muy poquito la estaba promocionando Decathlon. Que es una mochila que en realidad está diseñada para algún tipo de disciplina. Y que tiene básicamente todos sus lugares destinados para ese propósito. Y es una mochila bastante versátil en realidad. Es bastante cómoda, por sobre todo. Y también, bueno, dependiendo, como insisto, dependiendo de lo que vas a hacer con la mochila, es en el fondo el beneficio que te va a traer la mochila. Teniendo en cuenta el beneficio que va a traer cada mochila, según lo que tú vayas a realizar con ella, es la mochila que vas a buscar. Ahora, el litraje en el fondo no es lo mismo que la capacidad de resistencia de la mochila. El volumen de la mochila es, básicamente está medido a grandes rasgos, con pequeñas pelotas que le meten dentro para identificar cuál es el volumen total de la mochila. Así es como se mide el litraje. El litraje en el fondo guarda relación con ese volumen. Ahora, lógicamente hay algunas mochilas que al momento de comprarlas online, te dicen las medidas del largo, la profundidad, el ancho y todo ello. Y, básicamente, con una fórmula específica tú puedes sacar cuál es el volumen. Pero ese volumen en el fondo es de un cubo. Entonces, bueno, las mochilas no son cúbicas. Entonces, no es un volumen tan exacto para saber cuál es la cantidad de cosas que puedo ingresar a esa mochila. Pero sí es una ayuda visual, es una ayuda cuando ya tienes un poquito más de experiencia con mochilas, para guiarte en el fondo cuál es la mochila que necesitas. Entonces, ya teniendo en cuenta cuál es el litraje de cada una, ya sabes aproximadamente cuál es la dimensión que va a tener. Y desde ahí, bueno, ya va seleccionando según tus necesidades, según lo que vas a hacer, según tu disciplina y, por supuesto, según las cosas que acostumbras a llevar. Si eres una persona bastante friolenta en sí, siempre vas a andar trayendo quizás alguna prenda, ¿cierto?, para abrigarte, para protegerte del frío. Si eres una persona que tiene mucha hambre como yo, posiblemente sea una mochila que tenga mucha comida adentro, entonces, va a depender mucho también de cómo, de cuál es tu interacción con lo que estás haciendo. Ahora, lo siguiente. ¿Cómo ajusto esa mochila? He traído, en el fondo, tres ejemplos más distantes, ¿cierto?, de unas mochilas que son de una jornada de un día. Y, a su vez, también traje una más grande que tiene que ver con jornadas más extensas, así, donde yo tengo que ser capaz de llevar más cosas, de ser consciente de que no me va a tomar un día ni dos jornadas llegar a donde quiero llegar, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de una excursión más larga, quizás una expedición o un viaje que requiere muchos días, ¿cierto?, como a aquellas personas que visitan Torres del Paine, que necesitan mucho más de un día en hacer cualquiera de los dos circuitos que están allí disponibles. Entonces, ¿cómo hago, después de que veo todo esto, qué hago con la mochila? Bueno, la mochila, en realidad, tiene una razón por la que existen todas esas cintas, habidas y por haber, porque todas cuentan en un propósito, ¿cierto? Ahora, más allá de hablar de las cintas que están por fuera, ¿cierto?, que hay cintas que están destinadas para los bastones, por ejemplo, que algunas las tienen, Osprey usualmente las tiene en sombrera, y otras las tienen en la parte trasera, ¿cierto?, que es una como por cada lado, ¿cierto? Como el ejemplo de la Husky, que tiene también una cinta, aquí de elástica, con esta parte final, que está destinada justamente para un bastón, ¿cierto?, pero no quiero detenerme mucho en esas cintas, sino más bien en las cintas que van a regular en el fondo el uso de la mochila conmigo, ¿cierto?, Entonces, hay muchas cintas, habidas y por haber, ¿cierto?, y en el fondo hay que saber cuáles voy a regular de mejor forma para que la mochila me quede mejor ajustada a mí, ¿cierto?, Primero que todo, las mochilas por algo tienen una asa superior, ¿cierto?, que es para cargar la mochila, para levantarla, sobre todo si tiene peso Entonces, una vez tengo mi mochila, la tomo, ¿cierto?, me la ubico, y... Debo ser capaz de regular la cinta de la cintura, ¿cierto?, ¿cierto?, la riñonera que también se le conoce mucho acá, ¿cierto?, la riñonera que va justamente en las crestas ciliacas, ¿ci?, Queda dos o tres dedos más abajo de mi ombligo, ¿cierto?, eso es como una medida más estándar Ahora, por supuesto que ahora está suelta, está todo listo y dispuesto para ser ajustado, para que se vean cómo se va a regular Y una vez que tengo ya mi cinta ajustada a la de la cintura, ¿cierto?, ya es una de las partes principales de la mochila Y eso está listo Posteriormente, regulo la parte de las hombreras, o sea, todas estas cintas que están por sobre el ojo Entonces las regulo para que me queden cómodas Lo importante es que me queden cómodas y que sienta que la mochila sigue la silueta en el fondo de mis hombros, ¿cierto?, y de mi espalda Que continúa como es mi espalda, ¿sí?, y acompañe el cuerpo Y desde acá estaríamos más o menos bien La parte más difícil y la que hay algunas personas que se entrampan en ella, es las cintas que están por acá arriba Estas cintas, que están acá arriba, son las que en el fondo, no sé si la tomé bien, no la tomé bien Estas cintas, ahora sí, estas cintas, son las que en el fondo regulan la cercanía de la mochila hacia mi espalda Por lo tanto, mientras yo más tense estas cintas, más cercana voy a tener la mochila a mi espalda ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, siempre va a depender si estoy ascendiendo o si estoy descendiendo del sendero que esté tomando Y por supuesto que también depende mucho del peso que esté llevando Usualmente, usualmente esta parte se lleva en grados Si miran la mochila de lado, van a entender que la mochila va a generar grados en relación a la tensión que genera la cinta En relación a ello es cuando, usualmente se maneja entre 30 a 50 grados Es más o menos como se va manejando lo que debiese cargarse esta tensión Ahora, es difícil calcular cuánto son los 30 grados, 45, 50 grados Pero es más o menos para que tengan una referencia Y si yo voy subiendo, si voy ascendiendo Por supuesto que no me es de ayuda de que la mochila esté muy separada a mi espalda Porque, sobre todo si tiene peso, me va a estar cargando el peso hacia atrás Y yo necesito que la mochila me acompañe en el ascenso Que cargue conmigo el peso y que sea armónico mi caminar Al contrario, si voy bajando Yo necesito ir un poco más despegado, ¿cierto? Necesito ir con mi centro de gravedad más cerca del suelo Y quizás más cercano también a la pendiente cuando voy bajando Por lo tanto, la mochila tampoco demasiado pegada No me va a ser benéfico como para bajar Entonces, ahí debiese yo ser capaz de regular Quizás en la bajada soltar un poquito las cintas Un poquito nada más Para que no esté tan pegada a mí Y que en el fondo continúe con el centro de gravedad que yo estoy manteniendo al bajar Entonces, desde ahí es cuando yo regulo estas cintas Que a veces son un dolor de cabeza para mucha gente que he conocido Pero esa es la forma de regularlas Esa es la forma en la medida que voy progresando en el sendero que estoy haciendo Finalmente, está la cinta del pecho Esta cinta lo único que hace es mantener cercanas las dos cintas del hombro Es lo único que hace, no hace más He visto algunas personas que llevan esto así pero súper apretado Y van así como con la mochila muy demasiado pegada al cuerpo Y incluso cuesta respirar Entonces, por supuesto que deben tener cuidado de que Cualquier cosa que me afecte la respiración en la montaña es crítico Entonces, lógicamente esa es una muy mala práctica Entonces, debo ser consciente de que eso no puede pasar Entonces, como les digo, lo único que hace esto es unir estas dosazas ¿Y para qué? Porque si yo llevo esto desabrochado, que es lo más común Puede pasar de que la mochila se empiece a acomodar, ¿cierto? Si es que está muy pesada Y me empiece a traccionar los hombros hacia atrás Y yo vaya con mucha incomodidad con la espalda Demasiado extensa Porque en el fondo cuando yo voy subiendo igualmente Acerco un poco los hombros, digamos, hacia el pecho Cierro un poco la caja otorásica para ir caminando Más armónicamente y en el fondo mantener un pilo O sea, esto a veces puede pasar de que La mochila me va a estar traccionando hacia atrás Y puede llegar a ser... Bueno, va a ser muy molesto Lisi llanamente va a ser muy molesto Y puede causar algún grado de lesión Puede causar algún grado de lesión Un grado de molestia que no se va a quitar muy fácil Ahora Para eso existe Algunas de las mochilas De este tipo Como también algunas de las de día Tienen un carril Algunas marcas como Osprey, Mammoth, si no me equivoco y Lippy Hay otras más, no me acuerdo en este minuto Que tienen carril Y el carril en el fondo es el que ayuda a Dimensiones donde quiero la altura de esta cinta de pecho Se me va ayudando a regular mejor esto Ahora, ¿cuál es la altura? Bueno, la altura es más o menos Uno o dos dedos más arriba de las tetillas En nuestro caso, varones Las mujeres es un poco más complicado Por razones biológicas Pero en sí mantiene la similitud de la altura Ya, no es tanto diferente en ello Por el busto Pero sí hay que procurar no llevar Demasiado alto esto Porque en el fondo va a estar como Casi ahorcándome Y no es la idea de esto Como les dije, lo único que cumple es Accionar en que se junten O mantengan una distancia Acorde a mí De las hombres Una vez que voy a comprar una mochila Lo ideal es probarla Por supuesto que sí, lo ideal es probarla Es ponérmela Es sentirla ojalá con peso Si puedo, de alguna forma Ponerle peso Quizás yo cargando Cosas en mi día habitual Cuando vaya a comprar una mochila Cargar cosas que me generen peso y volumen A lo mejor un poco de ropa Y a lo mejor un poco de ollas Lo he hecho Algunos discos de peso También puede ser, como los que van en las mancuernas En el fondo es para que Para cerciorarme de que la mochila va Totalmente acorde a lo que necesito Lo que me falta hablar es que Las mochilas Tienen tamaños Tienen tamaños No estamos hablando del litraje No tiene que ver con el tamaño Per se de la mochila Sino que tiene que ver Con el tamaño De la parte de la espalda de la mochila Las mochilas Como Osprey Como Lowe Alpine Como Mammoth Como Lippy si no me equivoco Tienen una etiqueta De tallas Si Las venden por tallas Y esas tallas las pueden encontrar En alguna etiqueta En alguna parte de la mochila Esta particularmente la tiene acá Si, es una Es una etiqueta muy pequeña La vamos a mostrar Es una etiqueta muy pequeña que está Justo aquí Y tiene centímetros y dice la talla Una etiqueta muy pequeñita Y como les comento Usualmente dice la talla Dice S Bueno, ahora hay XS, S, M, L, XL XXL En algunos casos Y usualmente son multi tallas A veces van de la S a la M De la L a la XL O a veces son más grandes Hay mochilas que manejan Hay mochilas que manejan Un rango de amplitud De tallas Mucho más Mucho más extenso Algunas que van Desde la S a la XL Incluso O van jugando por ahí Lo importante es que En este caso como dice Los centímetros Dice que va desde los 51 51 a 58 centímetros Eso es lo que dice la etiqueta de esta mochila ¿Pero de 51 qué? O sea, de dónde esos centímetros Bueno, esos centímetros son calculados desde La vértebra C7 Que está acá una cervical número 7 Que es justamente La protuberancia que tú notas cuando bajas el cuello Y tienes acá ese hueso asomado Bueno, esa es C7 Hueso asomado Desde allí toman la medida Hasta la Más o menos L4 La vértebra lumbar número 4 Que es básicamente De donde están los huesitos De la cadera Donde yo puedo palpar los huesos de la cadera Si hago una línea hacia atrás Hacia mi espalda Básicamente ahí más o menos está L4 Pero es ahí, en esa línea que yo sigo Tocando el hueso de la cadera a mi espalda Es esa longitud la que se mide Entonces tú puedes tomar una huincha Con ayuda de alguien Y ver cuántos son los centímetros que tú tienes Desde esta parte del cuello Que ya mencioné, cierto C7 Hasta donde está esta línea imaginaria Que se juntan las crestas ciliacas Arribita Sería más o menos L4 Ahí pueden googlear donde diablos están esas vértebras Y eso es lo que se mide en el fondo En la longitud de la mochila Esa es la talla que tiene Entonces ya teniendo esa medida Ya sabiendo, ah mira, yo tengo, no sé 54 centímetros de longitud Entonces debo buscar una mochila L En ese caso O una M Entonces ahí yo voy entendiendo mejor cuál es el tallaje ¿Por qué? Esta por ejemplo Como les comentaba Dice que tiene de detalle entre 51 y 58 ¿Y cómo lo veo? Bueno Como les comentaba Esa es la medición que yo hago Y es básicamente lo que va a estar en contacto con mi espalda Si yo fuera más alto Tendría que modificar la mochila Y en este caso Esto se sube Bueno, evidentemente se saca también para poder lavarla Pero lo que quiero decir es que así se regula En este caso Esta mochila Y hay otras que tienen otro sistema de De regulación Entonces aquí Visiblemente la mochila queda extendida hacia arriba Entonces quiere decir que esta longitud Es prolongada a lo que era antes Ya no es la misma medida que tenía antes Que era la mía Entonces ahora está más alta Para una persona más alta Con el tronco más alto Con esa dimensión que vimos Más extensa Entonces desde ahí yo voy Regulando mejor Cuál es la talla que yo requiero Para usar en mi En mi mochila Entonces es importante que a la hora que ustedes vayan a comprar La persona que los atienda sepa muy bien Cómo tomar la medida Si esa persona no sabe Ustedes ya saben Tomar la medida, ponerse en la mochila Y verificar que en el fondo sea la mochila de la talla que necesitas ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo digo no importa Me compro una mochila de un tallaje más alto Por ejemplo si yo me comprara una LXL Que no es mi talla, es mucho más grande Si yo me pongo esta mochila Voy a notar inmediatamente un cambio muy drástico ¿En qué? En que ya la mochila no está a la altura de mis caderas No está a la altura de mis crestas ciliacas Si yo cierro la riñonera Ya está más abajo Está mucho más abajo Entonces al momento que yo le cargue peso A la mochila Y empiezo a caminar y empiezo a hacer cualquier disciplina que vaya a ejecutar Me voy a dar cuenta que en el fondo El peso de la mochila Va a estar haciendo presión Básicamente muy cerca del sacro Muy cerca Más abajo de la zona lumbar De la espalda Entonces voy a estar teniendo una Descompensación A nivel de peso con la mochila Que me voy a estar jugando muy en contra Y puede ser Muy probablemente Que empiece a sentir los hombros Muy muy agotados Muy cansados Que no debiera ser Y eso va a afectar por supuesto que en mi marcha Por supuesto que va a afectar En la forma en la que yo me traslado con la mochila Entonces ahí hay que tener mucho ojo Mucho cuidado con la talla grill De que la mochila está pensada para el transporte de cosas De nuestras cosas, de nuestras pertenencias Mochilas Mochilas ¿No hay que ver? Mochilas no Lo que cargue la mayor cantidad de peso Deberían ser siempre las riñoneras ¿Cierto? La parte que abraza en el fondo La parte de la cintura y de la cadera Donde yo cargo La mochila Primero Lo que debiese cargar la mayor cantidad de peso Varía según donde lo leas Si es que es el 60, el 70, hasta el 80% Pero lo importante es que es lo que más carga tiene ¿Si? Lo que más carga va a aguantar son las riñoneras ¿Si? Y por consiguiente Deberían ser los hombros Lo siguiente Es cosa que yo debiera ser capaz De avanzar mucho tramo Sin que me duelan los hombros Entonces por eso hay que ser muy cuidadoso Muy cuidadosa en elegir tu mochila En tener consideración de qué es lo que vas a hacer Para qué la vas a utilizar Y cuál es el litraje que necesito Y ya en el fondo Ir buscando también Cuál es el alcance monetario Que puedo abarcar ¿Cierto? Hay mochilas de muchas categorías Hay muchas opciones hoy en día Hay muchas más de las que harían antes Y... Irse a la segura con una mochila Por supuesto que hace una diferencia Entre un muy buen viaje Entre un muy rico viaje Y un viaje que Quizás va a estar mermado No por la incomodidad Por la insatisfacción De la mochila que cargas Entonces es importante Por supuesto que es importante Elegir muy bien cuál es tu mochila Elegir muy bien que sea Para la disciplina que estás haciendo Y que en el fondo cumpla tus expectativas O sea, también tiene que ver mucho, mucho Con las expectativas que tú tienes Sobre dicho objeto Esto es lo que he querido compartir Con ustedes sobre mochilas Si tienes dudas Si tienes algo A lo mejor que no hayas entendido Que no hayas explicado acá Escríbelo Encantado te respondo Y la idea es generar comunidad Que esto te sirva, que esto lo compartas Que esto sea una ayuda para todas las personas Que tengan alguna dificultad Al momento de comprar la mochila Que personalmente he visto a varias Varias personas que han tenido este problema Que me han preguntado Y que ha sido difícil seleccionar la mochila Y la idea es que esto sea un gusto Que sea Algo rico de seleccionar Algo rico de querer adquirir Para seguir en contacto con la naturaleza Y seguir haciendo alguno de los deportes Que más amamos Y que en el fondo sea un beneficio para todos Para todas Entonces, desde allí Un fuerte abrazo de cumbre Que les vaya muy bien Mucho éxito en todo Sean seguros, sean seguras Recuerden avisar sobre sus salidas Recuerden de llevarse su basura Para respetar la naturaleza Y respetar la naturaleza Y respetar la naturaleza Tr verbalmente Allá, está en contacto con la naturaleza Que bien avere Mochila Que espЫ само una gran pureza Loz stopped hoy Gracias a todos